Córdoba sigue trabajando para el desarrollo del turismo religioso. El gobernador Juan Schiaretti anunció la creación del nuevo parque temático Brochero Niño en la ciudad de Villa Santa Rosa, tierra en la que nació y forjó sus valores el santo José Gabriel del Rosario Brochero. Estuvo acompañado por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, y el intendente de Villa Santa Rosa, Víctor Kieffer. El nuevo parque tendrá dos hectáreas y media de extensión y propondrá un recorrido turístico educativo que recreará el natalicio, la infancia, la adolescencia y la ancianidad del santo Brochero a través de una propuesta novedosa que integrará atractivos interactivos. Este espacio formará parte del producto turístico El Camino de Brochero y contará con 470 metros cuadrados de superficie cubierta entre área de servicios, postas, administración y depósitos. 230 metros cuadrados de superficie cubierta de salón de usos múltiples, 1.840 metros cuadrados de senderos y caminos, tres postas que funcionarán como salas de proyección de video y zonas de juego para niños. De este modo, Córdoba trabaja para mejorar su oferta turística y consolidar su liderazgo como destino del turismo religioso. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.